La sanidad es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. Hemos peleado muchos años por construirlo. Y ahora, con la excusa de la crisis, quieren recortar nuestros derechos. Yo no voy a permitirlo. El próximo 21 de octubre votaré por una sanidad pública, gratuita y universal. Yo votaré a Lendakari. Yo votaré a Pachi. Yo también voto a Pachi. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo también voto a Pachi. Pachi.